¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué buenísimo! ¡Bravo, Bócalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, el trío Cristal! El trío que ha crecido, que ahora son cuatro. ¡Bravo! ¡Bravo, pa' ese trío! Ahora sí, aquí, desde el Ampálamé, Dios mío, que ha venido hasta público mayamero, ¡vien a tú! ¡A ver el debut de la negrita Catanares! ¡Por favor, vien acá, tú! ¡A ver, mira! ¡Eres mi monina! ¡A mi monina! ¡Pasa lo grande, tú! ¡Felicidades! ¡Esta noche sí! ¡Va a ser su gran debut esperado en toda Latinoamérica! ¡Ella qué, tú, chico! ¡Está lleno de cubanos, Cuba, tú! ¡Qué cosa tan grande! ¡El debut de ella! ¡Por fin! ¡Ahora sí, mis monina! ¡Dambé, tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Manézalo tú un poquito, por favor, pa' o menos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vacunala tú! ¡Con el éxito! ¡Más un que tú! ¡Ya termina! ¡Bravo! 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 ¡Oéreme tú, alabado, mi hermano! ¡Ahora sí es verdad que esta noche le va a llegar el debut mío para todos ustedes! ¡Pero antes, afílame los cueros, mi hermano! ¡Azúcar! ¡Maya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oéreme tú, mi hermano! ¡De verdad que eso está bien animado! ¡Pero miren, si yo no canto esta noche, aquí voy a llover gato en mochilao! ¡Ja, ja, ja! ¡Así que, ¡música, maestro! ¡Esa! ¡Ven! 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 ¡Están repartiendo bonos para el pan! ¡Vamos! 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 ¡Agua que vendamos!